El secretario provincial del PSOE de Guadalajara, Pablo Bellido, ha destacado la conexión con la realidad del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, anteponiendo los servicios públicos y la defensa de los intereses de la región a cualquier otro interés. De anteponer los servicios públicos y los servicios a la ciudadanía a cualquier otro interés, y sobre todo de poner Castilla-La Mancha por delante de cualquier otra idea, incluso de la propia militancia en el Partido Socialista. Bellido lo decía durante las fiestas de San Blas en el municipio guadalajareño de Cabanillas del Campo. Desde él se ha referido también al último sondeo electoral de electomanía. Ser las elecciones hoy, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, no solamente mantendría la mayoría absoluta, sino que incrementaría su diferencia con el Partido Popular. El partido ha recordado al presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, Salvador Navarro, quien ha pedido que la misma foto de Futur entre presidentes autonómicos, pero para defender el trasvase Tajo-Segura, que eso va a ser imposible, ya que el presidente Page, gobierne quien gobierne, va a seguir defendiendo a Castilla-La Mancha.